Realmente es a partir de mayo, el 15 de mayo, a través de una resolución ministerial comenzó la nueva gramática de jornada extendida, llamado también Plan 25 que es el lanzamiento que tomó el Ministerio de Educación para todas las escuelas primarias de la provincia. Bien, perfecto. ¿Cuáles son los cambios más importantes de esta jornada? Como su nombre lo indica, jornada extendida significa que se extiende 40 minutos más de la jornada que teníamos clásica ya de los niños donde se van a realizar diferentes talleres todos los días reunidos en diferentes espacios o impactos. Por ejemplo, hay un taller de escritura, un taller de literatura, un taller de resolución de problemas, otro taller que tiene que ver con las ciencias, el arte, la computación, y el otro es el de pensamiento científico. Bien, ¿cada alumno puede elegir el taller que quiera hacer o es específicamente dependiendo de los días? Los chicos van a ir rotando, van a ir haciéndose a todas las semanas, van a tener el impacto de todos los talleres en esa jornada extendida. Lo que sí va a haber justamente es el reagrupamiento. Esta nueva resolución ministerial habla de reagruparse los chicos de acuerdo a las necesidades pedagógicas. Y la idea justamente del taller es que esto se extienda después en toda la jornada. Estamos hablando justamente de la lectura, que es la llave para abrir cualquier otra de las puertas, digamos. La lectura no hablamos solamente de leer un texto literario, sino hablamos de leer y hablamos de un texto informativo, de un texto con números. O sea que justamente a partir de juegos, a partir de distintos dispositivos, los chicos van a ir trabajando estos talleres. Bien, exacto. ¿Hay diferencia de un taller de este horario extendido, perdón, durante la mañana que durante la tarde? Sí, hay un horario a la mañana, los chicos tienen el fortalecimiento educativo, pedagógico, lo tienen también combinado con el centro de educación física. Entonces, por ejemplo, los niños que tienen el impacto de educación física en el turno tarde, ese día se retiran antes porque van a tener su hora de jornada allá. Bien, perfecto. ¿Y cómo lo tomaron ellos? ¿Qué aceptación hubo con los chicos? Como chochos, me imagino. Sí, sí, bien, bien. Ellos, cuando les decimos que es una propuesta lúdica, que vamos a jugar, ellos hoy llegaban y decían, ¿cuándo empezamos a jugar? Vamos a jugar. Ellos se adaptan muy naturalmente a todo. Por ahí sí hay logísticas que deben ser más en el núcleo familiar con el tema de los horarios, la salida, levantarnos antes, que gracias a Dios los papás y las familias siempre nos acompañan en este operativo, digamos. En este cambio, digamos, claro. ¿Cómo los padres, no? ¿Cómo lo tomaron también ellos? No sé si hubo alguna preocupación, algunas preguntas sobre este nuevo cambio. Sí, hubo varias preguntas, pero hicimos una reunión informativa. Sabemos que esto es una ley, que no es una opción, que la provincia, y ya desde el Consejo Federal de Educación, desde el 2014, que dice que, o sea, ya establece que todas las escuelas primarias de la Nación van a pasar a ser de jornada extendida. Y bueno, llegó el momento, digamos, y la decisión política de comenzar a implementarlo en nuestra provincia. Bien, perfecto. No es solamente jugar, sino jugar aprendiendo, justamente como lo que apunta estos talleres. Entonces, el fortalecimiento de la literatura, de la matemática, del pensamiento científico, a través de algo lúdico, pero siempre aprendiendo.